Aquí a mis espaldas está la Colonia Moderna y a un costado la Colonia Americana, que está número uno en el ranking de las ciudades o de las colonias más cool en el mundo. Pero lo que yo les quiero mostrar es esta parte de aquí, una calle que se llama Inglaterra, en donde llegan personas de diferentes nacionalidades y de diferentes partes del país que terminan encontrando un refugio para vivir, que terminan construyendo aquí pequeñas chozas, pequeños cuartos y lo que queremos nosotros conocer es cómo se sobrevive en una Guadalajara como esta, cómo se sobrevive en un espacio como este, en la indigencia, en donde vamos a ver además con qué nos encontramos, si es segura o no lo es, si hay alguna situación de riesgo para ellos mismos o para las personas que aquí viven y transitan. Acompáñennos y vamos a descubrir todo esto el día de hoy. Ya no me pude ir en el tren y aquí me quedé. Mire, primero tengo mi columna desviada, mi pie con placa, mi mano quebrada en dos partes y mis dedos quebrados también. Era todo porque me atropellaron y la persona que me atropelló se fue a la fuga, pues nunca se detuvo ni nada. No puedo, pues. Yo conseguí un trabajo estable para salir adelante. Aquí sale más rápido, no se para. Ah, o sea, aquí pasa rápido y te cuesta trabajo el poder subirte. Entonces tú te bajaste y ya volvías a subirte y ya fue difícil. Exactamente, sí. A mucha gente sí se queda parada aquí por lo mismo. Pues pedirle, ¿no? También al gobierno, ¿no? Que no nos discriminen, ¿no? Por ser o no tener dónde vivir. Quiere decir que somos drogadictos, ¿no? Que no nos rechacen simplemente. Pues venimos de eso mismo, ¿no? De familias que nos rechazan, nos ignoran. Oiga, señora, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí ya? No, no, no. No, a ver. Mira, ya les vinieron a dejar ahí un taquito. Ay, para que vean, pues. Sí, es que le digo que siempre vienen y dejan comida, gracias a Dios, va. La gente no es mala, no más que por lo que las otras personas le han hecho a otros, pues a veces la otra gente ya no quiere confiar en nadie de los que andan en las calles. Estamos muy cerca del centro de Guadalajara, una calle que se llama Inglaterra. Corre, pues, parte importante de la ciudad, pero este punto en particular es un lugar en el que lo que vamos a encontrarnos es gente de diferentes partes de la República, gente de Centroamérica, de Sudamérica, que por alguna razón han caído aquí y empiezan a vivir. Construyen aquí sus casas así de madera, pequeños cuartitos, en donde lo que obtienen es un techo para sobrevivir. Y vamos a buscar precisamente hablar con ellos para ver cómo es ese proceso, cómo es que se adaptan a vivir en condición de calle, cómo es sobrevivir en un lugar como estos, en una ciudad como Guadalajara. Oye, ¿de dónde vienes? De Irapuerto, Conojo. ¿Y hace cuánto tiempo que vives aquí? Un año aproximadamente. ¿Y cómo llegaste a este lugar? ¿Cómo supiste que podías llegar aquí, establecerte? ¿Cómo fue ese proceso? Más bien, no supe, solamente iba de pasada y ya no me pude ir en el tren y aquí me quedé. O sea, ¿tu destino era qué, Estados Unidos? No, Los Cabos. Te ibas a ir a Los Cabos, ¿qué ibas a hacer allá? A trabajar vendiendo CBD. Oye, ¿CBD ibas a vender allá? Así es. ¿Y qué se te dificultó en el trayecto? Subirme, volver a subirme el tren. Aquí sale más rápido, no se para. Ah, o sea, aquí pasa rápido y te cuesta trabajo el poder subirte. Entonces, tú te bajaste y ya volvías a subirte y ya fue difícil. Exactamente, sí. ¿Y así le pasa a varia gente aquí? A mucha gente sí, se queda parado aquí por lo mismo. Y... Ir más lejos para poderlo agarrar. ¿Y cuál, a qué le tiras ahorita, por ejemplo, ya quedarte aquí, irte después? Eh, todavía no lo defino. Pero ya más o menos te has adaptado a algo aquí. Ah, sí, exactamente, ya por lo menos sabemos dónde conseguir trabajo y todo eso. ¿Y dónde consigues trabajo? Eh, pues aquí hay varios lugares donde podemos ir a trabajar. Tengo dos personas con las que voy y ya me dan 200 pesos por ayudarle. ¿Y más o menos cómo en qué les ayudas? Uno es un tapicero y otro señor que vende máquinas y herramientas. O sea que también le has tenido que aprender a algunas otras profesiones, pues. Algo así, sí. Este, hola, oye, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo te enteraste de este lugar? ¿Cómo fue que te fuiste estableciendo? Pues es que lo que pasa es que yo y mi hermano quedamos en situación de calle, pues. Y pues aquí nos dieron permiso, pues, de quedarnos. Tenemos poco, pues, nueve meses más o menos. Nueve meses. ¿Tú hiciste tu cuartito, tu casita? Sí, la verdad sí. Sí, pero pues me costó el trabajo, pues, pero sí, nosotros lo hicimos, pues, yo y mi hermano. ¿Y son ustedes los que viven aquí? Sí, nomás. ¿Y cómo es vivir en un lugar así? ¿Te quedaste, como tú dices, en situación de calle? ¿No hay oportunidades? ¿Qué es lo que te ha costado trabajo? Eh, pues, mire, tengo, por primero tengo mi columna desviada, mi pie con placa, mi mano quebrada en dos partes y mis dedos quebrados también. Era todo porque me atropellaron y la persona que me atropelló se fue a la fuga, pues, nunca se detuvo ni nada. Y, pues, ahorita más que nada es porque, pues, no puedo, pues. Yo conseguí un trabajo estable, pues, para salir adelante. ¿Y cómo le haces para el día a día? Eh, pues, con botellas de pez, de este, chatarra y eso, pues, que vamos y recolocamos en la calle. ¿Y van y lo venden y de ahí sacan un dinerito? Sí, no es mucho, pero es algo que sea. Oye, ¿y aquí cómo se organizan? Por ejemplo, tú, tu hermano, ¿no tienen riesgos aquí con algunas de las otras personas? Hasta ahorita no, nos lo llevamos bien con todos los demás. ¿Está tranquilo? Sí. ¿Y, por ejemplo, las autoridades, la policía, no los molestan, no los persiguen de alguna manera? Hay una que otra vez, sí, los que son abusivos, ¿verdad? Pero, pues, la mayoría pasan como si nada y no nos dicen nada tampoco. O sea, nada más revisan que no esté aquí nada. Que no haya desorden y, pues, se van tranquilamente. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo del Estado de México. ¿Ibas a algún lado y te quedaste aquí varado o cómo fue que llegaste aquí a este lugar? Eh, pues, sí, aquí, aquí llegué, no, sin destino alguno y aquí me quedé un rato. ¿Ya cuánto tiempo tienes? Aquí, poquito, ¿qué será? Unos tres, cuatro meses. ¿Ustedes? ¿Usted cuánto tiene aquí? No, yo tengo como un año. Un año. ¿Y de dónde viene? De Guatemala. Eres de Guatemala. ¿Cuál era tu tirada? ¿Ir a Estados Unidos o venirte a México? ¿Qué querías hacer? Yo nomás, moverme de Guatemala porque está muy duro allá, la guerrilla, y los tienen muy presionados, no hay trabajo, por eso mejor. Le pedí a México que estén mejor que allá. ¿Vienes de Chiapas, me dices? Papas, Tepe, Chiapas. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes aquí? Eh, acabo de venir. Acabas de llegar. ¿Y cómo supiste que podías llegar a este lugar? ¿Cómo te enteraste que existe este lugar? ¿Dónde? Aquí, 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 ¿dónde estás? Pues, como vengo en el tren, me bajé aquí, y, este, pues, aquí veo que todos vienen y esperan el tren. Por eso es de que yo también aquí estoy esperando. ¿Y a dónde vas? Eh, directamente, la verdad, yo ando buscando trabajo ahorita ya. Directamente, componer un poco y, bueno, echarle para arriba. O sea, ya te, eh, si te encuentras trabajo, ¿te quedarías aquí en Guadalajara? Pues sí, cómo no. Sí, eso se trata, ¿no? De hacer algo. ¿Y qué, y qué es lo que sabes hacer o qué te gustaría trabajar? Soy maestro artesano, lo que es en madera, en pintura y en hilo. Y, este, pues, de todo tipo de trabajo le hago, gracias a Dios. Oye, ¿y apenas? No, de puta ni de puto. No, pues no, ninguna de las dos, ¿ah? ¿Pero hay quien sí se dedica a eso aquí o qué? Pues eso sí, la verdad, yo no sé nada, caro. Yo, como acabo de venir, aquí el jefe, pues, me dio tantita. Él dice, quédate ahí, descansa, porque ellos, todos los de aquí, ayudan a las personas inmigrantes. Todos los de aquí. Por eso están y vienen y vienen a dejar comida. Y yo he comido también de ahí. Oye, ¿y cuánto tiempo...? Más que nada, por eso no me muevo, porque, pues, viene el taquito. Sabes que ahorita llega el taquito. ¿Cuánto tiempo tiene que tú estás así moviéndote de un lugar a otro? Este, sinceramente... ¿Y aquí tú construiste? ¿Cómo te fuiste haciendo de un espacio? Pues, este, ahora sí que, pues, viendo a los demás y yendo a los demás nada más. O sea, ¿tú veías cómo era la dinámica de los demás y tú te fuiste adaptando? Exactamente, sí. Y, por ejemplo, si mañana yo llegara y, bueno, aquí la calle ya está muy llena, ¿verdad? Pero si veo un huequito por ahí y digo, oye, pues, denme chance con quién tengo que hablar o cómo es el proceso para que te acepten. Pues, se supone que tienes que hablar con un encargado, que es, este, ahí en la esquina, este, el de las casitas, y él te dice si sí o no. O sea, ¿sí hay gente que rechazan? Pues, alguna vez, cuando no las conocen ni no saben quién, sí. ¿Si dan desconfianza o algo? Hay mucha gente que sí, que de otros lados ya los corrieron y, pues, este, obviamente ya se conocen. Entonces, digamos que no les gusta tampoco tener problemas, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Tratamos de que la comunidad esté en paz, tranquila. Y, por ejemplo, ¿qué parte es la tuya? Así, si me pudieras señalar. ¿Acá? ¿Dónde está la señora? Sí, donde está la casita, así nomás tengo más un lugar para dormir. Ah, o sea, tienes ese espacio nada más. Sí, sí, sí. ¿Tener un espacio más grande ya sería un lujo o qué? No, lo que pasa es que, este, pues, no había, este, bueno, hace un mes aproximadamente no podía, no podía caminar bien. Y, pues, más tenía la casita para dormir, pero ya, este, nos tenemos que cambiar acá enfrente, que es donde nos podemos quedar. De este lado es el municipio y, pues, siempre nos vienen a quitar más pronto. ¿Con toda la raza? De otro lado, y del otro lado, pues, es donde nos podemos quedar y ya podemos sostener un anclaje más amplio. Bueno, es que aquí hay una situación. Esta parte es una banqueta que pertenece al municipio de Guadalajara. Tú cruzas y donde está esta barda, que aparte es nueva, ¿verdad? Esta barda tiene poco que la pusieron. Es federal porque pasando la barda están las vías del tren. Entonces, hay un tramo, por ley, por donde pasan vías del tren que pertenecen precisamente a la parte federal. Y entonces, ellos más difícilmente vienen. Exactamente, o sea, aprovechamos esa laguna legal para estar aquí un rato. Seamos malas personas, ¿no? Simplemente la situación, tal vez, de familias disfuncionales, problemas económicos, problemas en la niñez. Nos alejan y nos hacen retirarnos, ¿no? Y aquí encontramos, pues, algo que nos hace valerlo como personas, ¿no? Aquí llegan emigrantes, llegan a descansar, llegan a comer, a recibir ropa. En sí también reparo tarimas. Las empresas de aquí cerca me regalan las tarimas, me traen tarimas. Ahí pasa y luego quieres tomar lo que hago, lo subes al Facebook. Si quieren apoyar, está barato todo lo que doy, ¿no? Entonces, pues, pedirle, ¿no? También al gobierno, ¿no? Que no nos discriminen, ¿no? Por ser o no tener dónde vivir. Quiere decir que somos drogados, ¿no? Las personas se acerquen, que no les dé miedo pasar en la noche, que no se acerquen a preguntar las preguntas que quieran, como las que tú estás haciendo, ¿no? Simplemente queremos ser parte de la sociedad, que nos tomen en cuenta, que no nos ignoren, que no nos rechacen. Simplemente, pues, venimos de eso mismo, ¿no? De familias que nos rechazan, nos ignoran, ¿eh? Y, pues, pediría el apoyo, ¿no? Que nos den la oportunidad de continuar aquí, ¿no? Seguir viviendo, ¿no? Hay hombres, mujeres, hay jovencitos, hay menores de edad también, de repente, por aquí. Gente que es de algún lugar de aquí cercano a Guadalajara, del estado de Jalisco, pero también gente de otros estados y hasta de otros países. Ah, sí, claro que sí, hay gente, pues, de El Salvador, Guatemala, Colombia y de diferentes estados de México también, ¿eh, da? Pues, ¿qué te puedo decir, edad? Ellos van luchando, van queriendo pasar para arriba. Como aquí es un punto donde llega mucha comida, mucha ropa, ¿eh, da? Para que ellos se bañen, para que ellos coman, puedan seguir su viaje, ¿no? Bueno, ya platicamos con algunas de las personas que viven en estos lugares. Entonces, lo que en particular hemos encontrado es un rechazo social o incluso familiar que los ha llevado a venir a un lugar como este y que aquí encuentran cierto compañerismo, que encuentran cierta estabilidad, por así llamarla, pero además encuentran un lugar para pasar los días. Hay gente que tiene desde un mes hasta varios años. Vamos a seguir platicando con ellos. Aquí también llegan muchos animalitos, muchos perritos que ven aquí a los humanos, les dan algo de comer y ya se quedan. Esta es la vida de mucha gente aquí en esta calle, repetimos, Inglaterra, en Guadalajara. ¿Cuántos años tienes? Yo, bueno, 26. ¿Y tu hermano? Él tiene 24. ¿Y podría ver así un poquito de cómo arreglaste? Ah, sí. No, pues no le hace. Yo también tengo bien tirado mi cuarto, güey. Yo estaba recogiendo, de hecho. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? No, que no te dé pena. A ver, descríbeme poquito. ¿Allá atrás es el baño o qué? Sí, el bañito. ¿Está cubierto? Sí, el bañito. ¿Y cómo es el baño aquí? Pues, más que nada se hace en cubetas y luego se tira, pues, al lado, ahí por donde pasa el tren. ¿Y aquí tienes, pues, qué es? La cama que te sirve también como la sala, digamos. Sí, pues sí, la cama. ¿Y para entretenerse? Pues veo que tienen su radio. ¿Qué es lo que tienen aquí? Sí, más que nada me, también, una que otra vez me dedico a arreglar cosas, pues, como arreglos celulares o así, table también, de ser electrónica, pues. ¿Ya le sabes también eso? Sí. Oye, pues yo los veo que andan bien cortaditos del pelo y todo, o sea, pues, procuran cuidar también ustedes su persona. Sí, diario bañarse y, pues, cuidar, más que nada, uno la, es que no es motivo para uno andar ahí todo, pues, chamagoso y así, pues, el andar en la calle, ¿verdad? Al contrario, mantenerse uno limpio y, pues, líneas, se puede decir así. ¿Qué te gustaría para ti, para tu hermano? Pues, conseguir un lugar estable, pues, más que nada. O sea, ¿sí te gustaría tener una casa, vivir en un fraccionamiento a lo mejor, tener tus vecinos, un trabajo? Sí, la verdad, sí, me gustaría dar, más que nada por mi hermano, ¿qué? Pues, que no es peligro, veo por su futuro de él, pues, yo, pues, como sea, dar, pero él, él apenas va empezando, se puede decir así. Oye, ¿y cómo te enteraste de aquí de Guadalajara y de este lugar? No, pues, pasé por México y, la verdad, allá está más duro que aquí. Aquí se mira que hay más ambiente de dinero. Allá también hay dinero, pero toda la gente anda bien movilizado por querer agarrar también dinero y no es muy fácil agarrarlo. Pero aquí es más fácil, o sea, la gente no es tan impresionada como allá en el EFE y por eso es porque aquí me quedé. ¿Aquí chambeas en algo? Sí, pues, más junto cartón, aluminio, lo que encontramos en la calle, pero no quieren dar los trabajos porque no tengo identificación. ¿Cuánto tiempo tiene que no ves a tu familia? Yo tengo varios años. ¿Y tú piensas que a lo mejor ellos te estén buscando o algo? No, la verdad, no, porque saben que yo les iba poniendo las drogas y ellos me decían que dejar, dejar eso y por eso me fui de la casa, porque es lo que me están hostigando. Por eso mejor me fui. ¿Y aquí con la gente que vives, la consideras ya tu familia o cómo los ves? No, somos compañeros, familia no, porque somos nomás compañeros de la calle, de la adicción, de lo que sea, pero amigos no, no son. ¿Qué te gustaría en determinado momento llegar? ¿A qué aspirarías? Pues, sinceramente, después de que tuve problemas con mi familia, no hay nada que me motive. Lo único que me motiva es por creer en Dios y echándome de ganas con Dios. Es lo único que quiero motivarme nomás a hacer la obra de él, en vez de por la obra de uno, del egoísmo. Todo el tiempo querer uno de uno, de uno, 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 uno. Y sinceramente eso es lo que quisiera nomás. Véngase a comer para que se eche una coquita con nosotros. Aquí traigo 20 baros y la cálese por una. ¿No va a querer ir o qué? Cálese por la coca, véngase. Ya le dio el sentimiento. Mire, véngase, véngase por una coca. Una recola de dos litros. Para alivianarnos, para ponernos a chambear. ¿Me dejan encargado algo y si salgo? No, está bien, ahorita yo voy. Está bien. La verdad, mira, como que si te dejo a ti, ¿sabes qué? Te encargo ahí y te vas y llego y no hay nadie. ¿Y qué tal si ya no están las cosas o algo? Se le pierde problema, entonces ya viniendo él, pues, ¿sabes qué? Ya no puedo caminar, no hay problema. ¿No tienes hambre o qué? Sí, tengo hambre, ¿cómo no? ¿Pues te está invitando él un taquito aquí? Sí, un taquito. Un taquito y aquí te hago para el refresco. ¿Se jala para el refresco o qué? ¿Y seguido llega gente y les deja algo de comer o qué? Sí, a eso que sí nos alivianan la gente. Bien agradecido con ellos. ¿Y tú cómo le haces para sacar el día a día? Pues ahí donde vaya cayendo, poco a poquito. ¿Y si de repente trabajas en algún lado o no? De repente, de repente se me va el rollo, pues, de tanto andar para ahí, para acá. ¿De dónde eres? De aquí, de aquí somos. ¿Y cómo fue que llegaste aquí? Este, pues, una vez que llega uno aquí ya, pues, aquí te quedaste, no te creas. Pues se acostumbra uno a vivir aquí en la calle, pues, ¿entiendes? Tiene uno que echarle la gana porque si no luego te encierras ahí en ese mundo. O sea, hay que mantenerse también, o sea, mentalmente hay que mantenerse estables. Pues echarle ganas, ¿no? Y ser agradecido con la gente, porque nos trae taquitos. Siempre han traído. Más que de repente que, pues, se calma, se calma la cosa porque también, pues, ellos tienen sus cosas que hacer. Uno tiene que echarle ganas y buscarle por la vida, pues. Salir a buscarle una monedita, un taquito o algo, pues. ¿Cuántos años tienes tú en la calle? Este, apenas empecé, tengo cuatro meses. ¿Apenas? ¿Y trabajabas antes o qué? Pero ya van varias veces que caigo aquí. Siempre que caigo aquí, recaigo y aliviano otra vez, pero poco a poquito, pues. ¿Y cuando te alivianas, qué haces? ¿Entras a trabajar a algún lado o qué? No, pues, ya tengo mi oficio yo, pues. ¿Qué eres? Yo tengo trabajo de albañil ahí. Ok. Va, pues, mucha suerte. Ingeniero ahí. Ingeniero. ¿Estudias ingeniería? No, nomás ingeniero, así le digo. Albañil e ingeniero ahí. Ah, ya, ya. Bueno, pues, muchas gracias. Ándele, pues, ya digo, ¿no? Gracias. Vista mucho de una ciudad, de una metrópoli tan grande como la nuestra. ¿Por qué? Porque todos estos lugares son viviendas improvisadas, pequeñas casitas, cuartitos, hechos de madera, en donde viene gente de diferentes partes del país, de diferentes partes del Estado y de diferentes lugares incluso del mundo, generalmente de países del Centro y Sudamérica, que ya no encontraron un espacio en el lugar en donde estaban, que de alguna u otra manera llegaron a este lugar y aquí han encontrado un techo, han encontrado un espacio para poder trabajar, si así se puede decir, y ya estaremos platicando con ellos para ver qué otra cosa más, cómo se vive en un lugar como este o cómo se sobrevive, mejor dicho, en un lugar como este. Oye, ¿y los perritos son tuyos o...? No, 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 son de la calle, el mismo aquí es de la calle y todo. O sea, ellos también vienen y ahí se acercan y... Exactamente, es algo así. Oye, ¿y dónde te atiendes, por ejemplo, si tienen un problema de salud, si alguien tiene una lesión, cómo le hacen? Pues hay centros, por ejemplo, aquí en el Lago Azul, no me acuerdo cómo se llama el centro. Las Palmas. Ah, por ahí, ahí es donde te pueden dar atención médica o hasta... Calipsi se llama, ¿verdad? Calipsi, en Calipsi, ahí es donde te dan atención médica. O sea, hay gente que les trae de repente que un lonchecito, un sándwich, algo de comer y también traen ropa, vienen a donarles cosas, ellos se lo comunican entre los mismos migrantes y ya saben, ya saben que pueden llegar aquí a este punto y encontrar un lugar para descansar, para comer, para asearse. Sí, claro que sí, aquí es un punto donde, como te digo, pues muchos llegan, ¿no? Hay mucha gente que nos apoya, pues, hay otra radio que nos apoya para que no nos corran de aquí, ¿verdad? Aquí, haz de cuenta que aquí es mi punto de trabajo, ¿no? Para no andar vagando en las calles, para no andar delincuando, ¿no? Se volvió útil también. Ah, claro que sí, claro que sí. Me agrada, pues, lo que hago. Me agrada que ya me está llegando mucha gente. A ver, enséñeme tantito una de las cosas que hace, porque él recibe las tarimas que las empresas van a desechar. Las empresas, en lugar de pagar por deshacerse de estas tarimas, se las dan aquí a este señor y él tuvo la idea de elaborar algunos maceteros, algunos otros muebles, con base o utilizando esas tarimas. Aquí usamos también esta raíz, que nos la llevamos y, pues, ahí le echamos manita a ver qué sale, ¿verdad? Esto se me ocurrió, pues, hago diferentes tipos de macetas, ¿no? Esto me agrada porque aquí le voy a poner algo, ¿verdad? Para que rime. ¿El cuadro de quién es? Este también es mío. Este, pues, también está a la venta, ¿verdad? Para que vengan por él, ¿verdad? Al que le guste, ¿verdad? ¿En cuánto lo da? Ese lo estamos dando en 200 pesos para que se lo lleven, ¿verdad? Y, pues, este me llegó también, es una reliquia que, pues, no sé el valor que tenga, la mera verdad, muy viejísimo. Por eso lo tengo en bolsa y, pues, aquí a todos le sacamos utilidad, ¿no? Todo lo que llega, no, no, lo que vea que sirva, pues, no desecharlo. Y, pues, de ahí como hay veces que no nos llega comida, este, pues, este, pues, de allí yo agarro para que ocupe, ¿no? Para comer. Y de la gente que viene, ¿ya también usted le da chamba, entonces? ¿Algunos de ellos o qué? No, yo soy... ¿Solo? Solo, eh, solo. ¿Cuánto cuestan, por ejemplo, estos maceteros? Estas las doy en 250. ¿Aquel? Aquellas en 200 pesos. ¿Y las mesitas, también esas mesitas? Las mesitas sí las doy en 250, porque es mucho trabajo. ¿Y si se mueve la mercancía? Un poco, apenas se está empezando a mover. Tengo pedidos, tengo, pues, muchas cosas que no me doy a basto, ¿verdad? Y gracias a Dios que la gente me está apoyando, pues, que ve que le echo ganas y me da. Y ayudan. Esta es la parte del negocio, pero, ¿viven aquí mismo? ¿Aquí mismo vives tú? ¿En dónde? ¿En qué parte vives? Vivo acá atrás, pero no te puedo pasar porque no se enoja, pues, acá, ¿verdad? Pero sí, allá vivo. ¿Improvisan, pues, estos cuartitos? Sí, claro que sí, para, como dice la canción de los buques, no las casas de madera, ¿no? ¿Y aquí te has adaptado de alguna manera? ¿Te ha costado trabajo? Pues, sí, te cuesta trabajo porque la gente no confía en ti, porque mucha gente le ha hecho muchas cosas a otras gentes y piensan que todos somos iguales. Entonces, uno tiene que comportarse como se debe de comportar para que, con el tiempo, ellos se van dando cuenta, pues, que tú no eres como las otras personas, que nomás andan queriendo ver qué roban, a ver qué quitan de las casas. ¿Ves? Para, pues, para no dejarse ya entrar a los lugares esos porque la gente luego, luego empieza a decir, a ver, a ver, a ver, no te queremos aquí. Porque ya saben que andan robando, ya saben que andan haciendo cosas, pero si miran que no andan haciendo nada de eso, hasta ellos, este, eh, no quiere cartón, no quiere fierro, lléveselo. Ellos saben muy bien que, pues, tú no andas haciendo de esas clases de cosas y ese es el agradecimiento que ellos te dan. Entonces, tú, al ver que ellos te dan un agradecimiento, hasta la gente se para y te arde de comer, te da comida, te da dinero para que comas. La gente no es mala, no más que, por lo que las otras personas le han hecho a otros, pues, a veces la otra gente ya no quiere confiar en nadie, de los que andan en las calles. Entonces, piensan que todos somos iguales y es el problema. Claro. Usted, ¿usted dónde viene? Vamos de Cárdenas, Tabasco. ¿De Tabasco? ¿Igual agarró el tren o qué fue? No, no, yo vine aquí con mi familia. ¿Usted vino aquí con su familia? ¿Aquí en Guadalajara está su familia? Sí, vive en Chulavista. Ah, ellos viven allá. ¿Usted vive allá también o qué? ¿Viene a cotorrear aquí con ellos? Sí, vengo a ver unas cosas aquí. Ah, sí. No, bueno, Chulavista también está difícil, va, ya. Sí, ya nos ha tocado ir para allá. Y, entonces, tú dices que vienes del Estado de México. Sí. ¿Y cuál es tu tirada más adelante? Pues, no hay planes a futuro. Uno aquí va viviendo el día al día, como va saliendo. ¿Tienen alguna tranquilidad aquí o cuesta trabajo poder tener cierta tranquilidad? Pues, está tranquilo el lugar, no está como en otros que llegan y los levantones y todo eso. Aquí está, está tranquilo. ¿En qué otro lugar has estado que se ha puesto difícil? Pues, no sé, de aquí cerca, las vías, de aquel lado, Pueblo Quieto, todo eso está más pesadón. ¿Y fuera de Jalisco? Reynosa. Reynosa, ahí sí está, está más cabrón ahí. ¿Cuánto tiempo tienes tú moviéndote así de un lado a otro? Ya, 15 años. ¿Y cuántos tienes ahorita? Ahorita 38. O sea, empezaste a los 23. Más o menos. ¿Y qué fue lo que te llevó a eso? ¿Problemas en la familia? Me separé de mi mujer y agarré el alcohol, las drogas y eso. Y ya me empecé a mover. Ya no quise estar allá en México y estuve ya de un lugar a otro. ¿Ya ahorita dejaste todo eso? Pues, al 100, no. Pero sí, ya por lo menos lo controlamos más. Antes nos ganaba el vicio, ahora no. Mira, ya les vinieron a dejar ahí un taquito. Para que vean, pues. Sí, es que le digo que siempre vienen y dejan comida, gracias a Dios. Eso es lo que tiene la gente de Jalisco. Es muy bueno. Es muy buena. A todo dar mi respeto. Oye, ¿cuánto tiempo, me estabas diciendo, cuánto tiempo tiene que estás moviéndote? Sinceramente, mi historia es larga. Y no vamos a terminar ahora. Pero empezaste de muy chico. Desde muy chico, desde la edad de seis años, empecé a andar en la calle, a trabajar en los mercados, a cargar agua, a lavar puestos. ¿Y ahorita cuántos tienes? ¿Ah? ¿Ahorita cuántos años tienes? Tengo 46. O sea, llevas 40 años viviendo así. Pues, tenía yo mis parejas. Con la primera viví 20 años y con la segunda viví más de 10 años. ¿Y qué pasó? Pues, nos dejamos. Usted sabe perfectamente que, pues, decía mi madre, en paz descanse, ¿verdad? Mira, hijo, si en tu casa ya faltaron el respeto, cualquiera de los dos si faltó el respeto, lo que viene ya no es vida. Va, tu casa va a ser un ring, perdón. Oye, ¿y qué es lo que vas a hacer? Bueno, dices que si encuentras chamba te quedas aquí en Guadalajara, ¿verdad? Sí, cómo no. No, precisamente eso es lo que vengo buscando, pues, un trabajo bueno, porque la verdad, pues, le voy a ser sincero, yo siempre he trabajado en otro lado, pero, pues, dijera aquel, yo soy vicioso, no lo niego, ¿verdad? Tengo mi vicio, sí. ¿Qué vicio es? Este, como mota, bueno, yo desde la edad de pequeño empecé a fumar mota desde la edad de seis años, porque, este, pues, yo me creí en el mercado, como les digo, siendo mandados, ayudando a las personas y ganando un pescadito, un pedacito de tripo, un pesito, en ese tiempo eran las monedas de cinco centavos, ¿sí? Este, pero leo una pregunta, jefe, disculpe. No, 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 iba por allí, este, entonces, vas a buscar tú a ver si te puedes acomodar aquí en un trabajo. Precisamente eso es lo que quiero, porque, como soy mexicano, mi papel me lo entregan en cualquier estado, ¿sí? Porque yo vengo de la frontera de Cidad Hidalgo, donde está el río Suchate, ¿no? Ya cruzas el río y estás en Guatemala ya, ¿no? De allá vengo yo y, pues, ahí me creí, gracias a Dios. Y, este, ahorita, pues, me dejé de mi pareja y, pues, dijera que él, pues, echarle para arriba. Sí, porque, este, que Dios la bendiga, pues, si no lo puedes hacer feliz, pues, tampoco infeliz. La verdad es que qué complicado, después de platicar con todas estas personas, cuando uno pasa por un lugar como este, pueden ocurrir dos situaciones. Que ignoramos a la gente completamente, ni siquiera las volteamos a ver, o que las juzgamos y, a lo mejor, no entendemos la historia que hay detrás para ellos. Lo complicado que ha sido el rechazo social o familiar que los ha llevado a vivir en estas condiciones, pero usted en casa seguramente tendrá su propio juicio. Escríbanos, déjenos comentarios sobre este tema y también, si hay alguna historia que quisiera que fuéramos a contar, díganos en dónde y pronto estaremos también por aquel lado. Mientras tanto, hoy nos despedimos.